¿Vos solo y yo no demostras? ¿Demostras si vas a... ...transformate? No puedo, por favor. ¿Por qué? Vale, sí. No, porque no puedo demostrar en la cámara. ¿Vos solo y yo no? ¿Vos una pequeña transformación? Un poquitito, no te vayas a transformar entero. Parece que en serio. Cinco minutos después. ¿Cómo van a hacer ahora? Pero... 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 Ah, ahí está. Ahora se está... ... 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